Ustedes no nos pregunten, pero nada más y nada menos, por el disco compacto, se nos van a vender rapidísimo. Para, 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 en la camina de sonidos. Vamos hacia adelante, ¿qué les parece si nos vamos a hacer otro tema? Para seguir bailando, para seguir gozando, para seguir disfrutando, claro que sí, vamos a tratar de complacer a la gente que está solicitando sus temas. Muy especial para el famoso Samo Organización de los Niños Sin Amor, para los perros locos que nos acompañan en este lugar. Vamos a complacer a Discos El Papi, que por cierto está en la cabina del sonido, toda la gente de casa de San Perifra del Flores, desde que llegamos, él nos pidió este tema, con mucho gusto, vamos a complacernos. Se llama, se titula El Sorbito de Champán, un tema que trabajáramos por primera vez con la gente de Puebla, este tema, pues nada más y nada menos, ha recorrido, ha cruzado fronteras y con mucho gusto, vamos a complacernos aquí, en este lugar. Salud. Para los niños sin amor, para el negro con la sensación de Puebla. Venga a bailar. Vengan, Sarvito de Champán. Vamos a bailar. Porque no nos importa ni el tiempo. Pasando para irte a ver. ¡Hace Hidalgo! ¡Oye, estás en el barrio! Quiero un saludo a El Camacho ¡Para El Aspilo! ¡Luki! ¡Memo! ¡Para mí, Signe! ¡Para Boti y todos los afilados! ¡El Chiquet! ¡Siempre con sonido, bandes! ¡Vamos a bailar! ¡Con un sorbito de champán! ¡Contigo quiero brindar! ¡Para ver si así me da! ¡Para mí, qué hermosa! ¡De parte de Escocer Papi! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Dice con mucho amor o sin amor! ¡Quieres un saludo a quien se escuche con procesador! ¡Esta noche para el Luz! ¡Los héroes en la noche! ¡Es un loco de la banada, pute! ¡Lorindo Sánchez! ¡Baila! ¡Vaya a bailar! ¡Dile que le amo donde quiera que esté! ¡Para ti, el pequeño Sánchez! ¡De parte de Ser Organización de Termin! ¡Para la niña que más quiero! ¡Para Raquel! ¡De parte de Locas! ¡Para los niños sin amor! ¡El cuchillo hacia el Che! ¡Con un sorbito de champán! ¡Todos las carnalitas locas! ¡Para la niña que más quiero brindar! ¡Por la nado! ¡Sal millonito! ¡Parenos verdes! ¡Para los niños del silencio! ¡Gricianito 88! ¡Agüeo! ¡Para Dani la voz! ¡De parte de su compadre toes de mágine! ¡Ayú! ¡Pare canopy! ¡Pare thankful! ¡Pare tipo domingar! ¡Pare symbol Beatriz! ¡Pare sumeb reproducto de cabalita, castor! ¡Este tremendo operador! ¡Este trabajador que no le quiere dar! Dicen que les derron Hoy nos acompañan los originales niños en chinesio La gente de San Miguel de San Miguel Hoy nos acompañan el noquito Para el chingüí chongo Aquí ¿Llega el sabor? ¡Vámonos! Tenselo que hay un enano cada... ¡Achinga cada pétalo! Tenselo que hay un enano cada pétalo decía Sonia cuando te amo De parte del famoso Casparito Toda la gente de Señor Timón ¡Ay! Dice mi corazón cansado de esperar Por eso dulce beso que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡El sorbito del champán! ¡Para la banda seductora! ¡Banda burra! Tocan en sanción Por hacer los blues Toda la gente de San José del Turcés ¡Híjole que recuerdo! La gente de Draco Burgo Le plantamos un malesoso de burra ¡Ay no! ¡Ay no! Vanes Me gusta la moto Me gusta la moto Me gusta la coca Pero que más me gusta Es como toca a Vanes Y mis aigados No se la barraca La gente de San Miguelito Una lluvia de Vanes Son los barallos formados Vanes ¡Ay! Por los dos y tres somos los gatos De la veintitrés Otra vez Los gatos y el gadien Para Chavo y el abel y Garros Para el piso y Calibas ¡Ay no! ¡Venga sorbito del champán! ¡Eso es! ¿Y se piensa que ¿Piensas que soy un niño Por mi me va a amanecer? Pero a ti La mejor organización Ha de pertenecer Para el famoso Amor a los niños sin amor Para el ojo y los niños ¡Sin amor! ¡Adiós! Sonido Vales Solo te pido que me complazas Con la roda de OTG Omarcito En el show En el show Estallas en el Espacio Meteoritos Los tres verdes Mis llegados Y preferidos Pobrecidad ¿Dónde se aminés? Disco Sergio Para el club de baile El unitud La vieja son loco Niños en silencio Al famoso loca Porque mirando los tiempos Caerán me todos Viendo De los cielos Para aquellos Que no creen En el rol mexicano Y en el movimiento Soledano Porque le sirven En la manera Del sonido Vales Nos venimos A reportar Y a darlo a conocer Los niños Nos íbamos Perros locos Todos los que mataron Baila que ya se ven Para la mano Del ranas ¡Dios! 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 Un sorbito De champán Contigo Quiero brindar Para ver Si así me das Un poquito De felicidad Un sorbito De felicidad